¡Suscríbete al canal! Hemos pasado todo el día contemplando lo que va a ser la velada nocturna de este día. Con la luna asomándose y los reflectores puestos sobre este campo, les damos la bienvenida. Mi nombre es Fernando Palomi, como siempre me acompaña la leyenda Mario Alberto Kempes. Hoy tenemos más fútbol de la Major League Soccer de los Estados Unidos y Canadá. Lo están palpitando, ¿no? ¿Saben lo que se viene? Sí, lo percibe porque se respira ambiente de partido grande. ¿Qué tal, Fernando? Realmente tenemos en la cancha hoy dos equipos que prometen mucho. Espero que no defrauden. Ahí se vienen ya los once del DC United. Hoy es una de esas citas en las que, como siempre, esperemos Messi cumpla. ¿Qué más se puede decir sobre Messi? Entre todos los rasgos buenos que tiene este jugador, el esfuerzo y la dedicación, yo creo que hay algo... ¡Sueres! Bien, en esa intervención el argiro. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. ¡Atento que parece buena! Pero la defensa detiene bien el avance. Suárez la tiene. ¡Acá con este lo ganan! Sumen una nueva atrapada más en las estadísticas. De ahí le quedó la pelota, no más. Mantiene la pelota y se acerca. Ha llegado a interceptar bien esa pelota. ¡Venteke! ¡Aplausos! ¡Qué gran intervención! ¿Podrá aprovechar esta recuperación? ¡Enorme aliento para que le pegue un zapatazo! ¡Se ve el zapatazo! ¡Qué buena atajada! ¡Pelota que va Daria con ganas! Y así se deshace del balón. Ahí la deja seguir el árbitro. ¿Será que lo hace? ¡Qué bárbaro! ¡Cómo se quedó con el balón! ¡Hermosa asistencia y peligro! Pero el trabajo defensivo no... ¡Servidito para Messi! ¡Brillante el arquero! ¿Cómo hizo para tapar esta jugada peligrosa? ¡Ahí va a meter el córner! ¡Mirá pedazo de espeje que ha pegado! ¡Frenando ahí el ataque rival! ¡Están presionándolo en el fondo! ¡Vente que! ¡Cerca! ¡Y así nomás se va el peligro! ¡Gol! ¡Solo tiene a uno para vencerla! ¡Tiene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Empieza la cuenta! ¡Cayó el primero! ¡Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal! Y la verdad es que resolvió de la mejor manera Gran movimiento Y le pegó con una fuerza impresionante Es calidad y es un ejemplo De lo que se tiene que hacer en la parte ofensiva La verdad fue un golazo Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Número 10 Lionel Messi Si no lo paran lo van a ver En un abrazo de gol Luis Suárez Atentos que ahí tiene Jensen Tremenda intervención Buena pelota Mentes Messi en el centro Ha conseguido despejar la pelota Le fueron volando Los primeros 45 minutos Hasta acá llegamos Hoy Messi jugando En uno de sus mejores días La está descociendo de verdad Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? ¡Gracias! Y bueno Tenían prisa para arrancar el segundo tiempo ¿No? Messi tiene espacio por el lateral Leo Messi con el centro Aleja la pelota de su portería Pita la falta Pero sacará Tarjita Se viene el cambio A ver si cambian las cosas en la cancha Hacen bien sacándola del peligro Hacen bien sacándola del peligro Cristian Ventique Fácil la pelota para el portiro Si este equipo quiere dar vuelta al resultado Me parece que van a tener que ser Un poquito Más eficaz en el ataque Hasta el equipo Quiere y podría ser en esta Formidable Pero es que reaccionó Como cuando te meten hielo en la espalda Mario La verdad que sí Es impresionante Los reflejos de este pedazo de arquero Brillante el arquero Se ha quedado muy bien con la pelota Nada sería mejor que un contraataque en esta situación Atentos, ahora hay que pegar la vuelta Ventique Esta mano le están diciendo que no a la pelota Y esta afición tira para adelante Y el equipo tiene que empatar Movimiento sorprendente para el técnico El banco ahora se queda sin posibilidad En los tres cambios Al mismo tiempo Va la pelota desde el córner A la olla Error desde la portería Nada más Ahí está Ahí lo tiene Rápido Como un lince Lo arquero Habrá un hombre de refresco Para este equipo Levanta la pelota Se puede venir la contra Ojo Quieren una mejor oportunidad Ojo que gritamos acá Gol de Messi ¡Gol de Messi! ¡Gol de Messi! ¡Gol de Messi! Esto no sorprende a nadie Sabemos de qué está hecho este player Ahí tenemos la repetición De un contragolpe mortal ¿Qué podemos esperar De esa distancia de Messi? Seguramente Que tenía que ir al arco Y por ahora El marcador está 2 a 0 Tiene la pelota Y cuenta con opciones Se acercarán al rival Gol ¡Y está! Gol 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 Con este se meten de nuevo En el partido Lo vemos otra vez Gracias defensa Donde estaban No importa Este estaba más cerquita El arco y la mandó a guardar Gol de Messi 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 El partido por ahora 2 a 1 Lionel Andrés Messi Ha logrado recuperarla Va de nuevo con su compañero ¡Ya ya está! ¡Vaya remontada! Dos goles Pero ahí nomás uno Detrás del otro Qu later ¡Vaya remontada! Existe alok Generol de Messi ¡Vaya remontada! ¡Vaya remontada! Quimbor del otro Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Se ha metido bien en el pase, recupera posesión. Se acerca el final, se acerca el gol que les puede dar el triunfo. Ganan los del fondo, ojo. ¡Avisenle a mamá que esto en nueve minutos se termina! Ha hecho un lujo defensivo ahí. ¡Se les escapó nomás! De acá se pueden descolgar en transición. ¡Han llegado bien esa pelota! ¡Ahí está Messi! ¡Luisito Suárez para hacer de las suyas! ¡Gol! Si te lo cuentan, no se lo crees a nadie. ¡Lo están ganando! Es un gol de esos que se dicen en los últimos minutos. ¡Gol es gol! Cuando todos dábamos el empate por bueno, nos equivocamos. ¡Llega el gol que marca la diferencia! ¡Han llegado! ¡Gol es gol! 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 Me parece que veremos más ¿Qué es falta? Es clarísimo, pero hay que amonestar Solo lo advierte el árbitro Corre con fortuna Se va a tener que cuidar muchísimo Se juega ya el minuto 90 De este partido Se ha terminado el partido Victoria para el cuadro visitante Es como dice el refrán El partido no termina Hasta que el referí dice Señores, esto se acabó Por eso hay que jugar hasta los últimos minutos Es lo que le pasó a este equipo Que la victoria se le presentó Faltando poquitos minutos para que terminara el partido Por eso siempre hay que creer En la fortuna Y estos muchachos, vayas y de lleno Messi hoy comprobando que sí Ha habido extraterrestres en este planeta Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó Executive Club Comorse Dicap iguana Vamos a ver Heizmo Técampas Uca V Gracias. 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 Gracias.